bienvenidos al primer vídeo de youtube que voy a tratar de hacer en español para tratar de ayudar a la gente hispana que ha pedido que háganos un vídeo yo tengo gente aquí también que habla hispana en salinas y ojalá y que les ayude a los demás que lo oigan ok primeramente déjenme acordarles a todos que por favor no dejen de donar porque ahorita que no tenemos servicios como quiera el dinero es necesitado para pagar los billes de la iglesia que vienen para hacer el trabajo que está haciendo en la iglesia y cosas así no sólo si tienen así si pueden por favor manden su donación aquí a la iglesia o pueden llamarme y les damos a una dirección ok a donde pueden mandar dinero si quieren donar a nuestros servicios abran sus biblias a juan 11 juan 11 y vamos a hablar un poquito de una mientras están viendo sus biblias les voy a decir que claro cristo llega a un lugar cuando se había muerto lázaro eran cuatro días habían pasado o era el cuarto día cuando llega ya tenía tres días muerto porque cristo esperó hasta el cuarto día es porque en un libro que existe que los judíos tienen ellos tienen una una creencia que el espíritu del hombre se queda o mora entre nosotros por tres días al cuarto día se va entonces si cristo hubiera resucitado a lázaro en el segundo primer segundo tercer día hubieran dicho no fue no fue milagro el espíritu estaba presente pero para el cuarto día ya el espíritu ya no estaba allí por eso lo hizo en ese día entonces por eso también cristo dijo que en tres días iba a resucitar a estuvo tres días en la tumba tres noches y el cuarto día fue el domingo el primer día de la semana el resucitó ahora voy a vamos a empezar si está allí y vamos a leer versículo 34 en el versículo 39 perdón versículo 39 la biblia nos dice así nada dice jesús dice dice jesús quitar la piedra quiero que se acuerden de eso porque vamos a hablar de quitar la piedra quitar la piedra marta la hermana del que había muerto le dice señor ida ya que es muerto de cuatro días dijo señor no podemos abrir la tumba porque ya hay ida ya tiene cuatro días ahí de muerto dice le dice jesús y oigan claro lo que dice jesús no te he dicho que si creéis verás la gloria de dios no te dije que si vas a creer vas a ver la gloria de dios cuando llegan a esa tumba de lázaro y todos sabemos la historia más o menos allá tenía allá tenía el cuarto día llegan allí y cuando llegan a esa tumba ellos miran ellos dicen mira jesús la tumba y la gente llorando jesús le dice muevan la piedra y la hermana de él le dice no señor ida porque ya tiene cuatro días de muerto y jesús le dice pero si mueves la piedra vas a ver la gloria de dios no les dije que creyera acuérdense que sin fe no podemos agradar a dios tenemos que tener fe le dice que mueva la piedra se van y entonces ya están en un dilema ellos si movemos la piedra quien sabe que va a haber del otro lado y voy a decirles ahorita que mientras estaban mientras ellos deciden una cosa en este lado de la piedra donde están ahorita en ese lado de la piedra donde está jesús con ellos aunque jesús está ahí en este lado de la piedra para ellos todo lo que hay hay dolor hay llanto hay muerte hay lágrimas hay una tumba pero en el otro lado de la piedra si mueven la piedra como jesús mandó si mueven la piedra hay algo de más entonces la biblia nos dice que cuando muevan la piedra van a ver la gloria de dios y que es lo que miran van a ver un milagro van a ver la victoria van a ver la esperanza van a ver el gozo la alegría las bendiciones del señor van a ver el poder de dios van a ver si quieren decir la victoria de dios cuando cuando muevan esa piedra entonces cristo les dijo que movieran la piedra cristo les dice en el 39 que les dice que hay que quitar la piedra voy a decir que cristo va a hacerles un milagro cristo va a hacer algo por ellos para marta y para maría les va a dar su hermano otra vez en vida van a ver un milagro van a gozarse van a ver la victoria de dios van a ver las promesas de dios todo lo que dios ha prometido lo que cristo les ha prometido lo van a ver pero para ver eso tienen que mover la piedra esperen porque yo quiero ver las promesas de dios pero yo tengo que hacer algo en mi vida yo quiero ver las bendiciones del señor yo quiero ver la victoria de dios pero para ver todo eso yo tengo que acordarme que tengo yo personalmente que mover la piedra si le voy a pedir a dios que me ayude a mover la piedra pero yo tengo que hacer un esfuerzo de mi parte a mover esa piedra vamos a pensar primeramente que hay piedras en nuestro camino en la vida del cristiano hay piedras primeramente la piedra del pecado esa piedra que causa pecado en su vida y en la vida y en la mía hay que moverla que nos dice en el libro que en el libro de juan fíjese el 9 y el 31 el 9 y el 31 ok y como estoy limitado con el tiempo voy a tener que darles versículos para que ustedes lean después pero en el 9 y versículo 31 la biblia nos dice la primera perdón juan 9 31 nos dice así nos dice y sabemos que dios no oye a los pecadores hay una piedra que no va a dejar a dios que me oiga sabemos que dios no oye a quien a los pecadores mas si alguno si alguno es adorador de dios y hace su voluntad ese oye dios va a oír a esos que que aman al señor y hacen la voluntad del señor bueno vamos a pensar entonces que también en salmos en salmos 66 18 no puedo tener yo pecado en mi corazón tengo que dejarlo ir en el libro de Isaías 59 capítulo 59 versículo 1 y 2 la biblia otra vez nos dice que dios dios no se ha cortado la mano no tiene dios no está sordo que no nos puede oír pero nuestras iniquidades y nuestros pecados han hecho que dios no nos oiga y se voltee en nosotros dios no puede no puede oír al pecador o sea el pecado en la vida de un cristiano el pecado es una piedra que necesitamos mover para que dios nos oiga y nos bendiga vamos a a pensar en eso cuando esa piedra cuando esa piedra no la movemos cuando esa piedra no hacemos esfuerzos de moverla entonces no vamos a ver las bendiciones del señor las bendiciones del señor están ahí no que es lo que que es lo que en lo que no me ayuda esa piedra cuando está esa piedra ahí no me deja a mí servir al señor como debo servir al señor porque hay un pecado que no que no me deja no me deja hacer las oraciones porque dios no me oye porque porque cuando quiero hacer mis oraciones ese pecado está ahí no me he arrepentido no está bajo la sangre de cristo no le he pedido al señor que me perdone así es de que ese pecado perdón está ahí no me deja hacer las oraciones no me deja servir al señor no me deja estudiar la biblia me quita el gozo me quita la paz me quita perdón me quita el poder del espíritu santo en mi vida en lugar de poder hacer mis obras en el poder del espíritu santo hay algo que sí que no no puedo hacerlo bien no puedo hacerlo bien me quita más de todo la presencia del señor el pecado me va a quitar la presencia del señor supóngase a pensar primeramente que tiene uno uno que que es lo que voy a hacer entonces primeramente le voy a pedir a Dios que me ayude y me dé la fuerza de voltearme del pecado segundo voy a hacer mi esfuerzo yo mismo de quitarme del pecado cuando yo primero me salvé fumaba dejé de fumar pero como dejé de fumar primero tiraba mis cigarros y me quedaba con dos por si acaso el si acaso siempre llegaba verdad voy a empezar a fumar uno otra vez por fin dije ya no lo voy a hacer y le pedí a Dios que me diera la fuerza de dejarlo y el señor me dio la fuerza de dejarlo batallé como por dos días pero después ya ya me lo quitó el señor le voy a decir le voy a decir otra cosa yo me acuerdo que le decía al señor señor quítame los cigarros quítame mis cigarros y un pastor me dijo una vez el señor no fuma el señor no quiere tus cigarros y la mera verdad tuve que deshacerme de mis cigarros bueno decidí que yo iba a dejar dejar ese pecado porque yo sabía que no estaba bien los ojos de Dios otra otra cosa le voy a decir un hombre iba a una tiendita todo el tiempo a la rana de medicina de su esposa que estaba enferma y una vez fue con el pastor y dice pastor no sé qué hacer y el pastor qué pasó dice siempre que voy a esa tienda están unos libros ahí que no debería de mirar yo y siempre me hallo mirándolos aunque yo sé que es pecado yo sé que no los debo de mirar no sé qué hacer pastor dígame qué hacer dijo el pastor cambia de tienda cambia de tienda tiene uno que hacer esfuerzo una decir otra manera de hacer las cosas sin meterme en pecado ok a veces uno tiene que poner esfuerzo sí a oración sí pídele al señor por ayuda pero haga su esfuerzo usted también y pídele al señor que le dé la fuerza de dejar el pecado otra cosa la piedra que causa la piedra que causa que yo y usted piérdanos la fe hay una pérdida de fe que a veces sufrimos y la biblia nos dice que tenemos que tener fe en dios amén hay que tener fe en dios al igual unos versículos para que para que lea como le digo porque estamos limitados por tiempo en mateo veintiuno y veintidós acuerden que cristo dice que cuando hacemos oración y le piden al señor algo tenemos que pedir creyendo o con fe otra vez nos dice nos dice en marcos once y veinticuatro nos dice lo mismo tenemos que tener tenemos que tener a pedirle al señor con fe porque sin fe no vamos a agradar a dios acuérdese de eso de donde vienen esas piedras que nos causan que piérdanos la fe hay veces satanás el diablo nos causa que nos empieza a causar que piérdanos la fe hay veces los problemas en su vida y en mi vida hay veces el desaliento el desaliento es cuando uno dice ya no puedo ya no quiero hacer esto estoy cansado de todos los problemas estoy cansado de todo ahorita con este virus que estamos teniendo que estamos teniendo con este coronavirus se dice uno ya quiero ir a la tienda sin todo este mugredo ponerme guantes ponerme mascar ya quiero nomás ir a la tienda y hacer algo se cansa uno de todo eso hay veces que uno se enferma y la enfermedad dice ya no quiero seguir mi lucha a que Dios no mande deje morir yo he oído gente que dice así bueno déjeme decir entonces los problemas el desaliento enfermedad hay veces que nos llega de todos lados nos cansamos como digo de la lucha y dejamos el poder de Dios y ya no podemos porque no tenemos la fe que necesitamos si esas cosas son una piedra que se ponen entre medio de usted y el poder de Dios un señor compró un carro y en ese carro dice tenía cuando fue a verlo la primera vez dice no ese carro corría bien suave y se le aplanaba el gas era un carro para correr eso vamos a decir y se le aplanaba el gas y le aplanaba el pedal del gas y dice no ese carro bien suave y se corría bien bonito y se me lo traje a la casa y un día me levanté y le dije a mi esposa ahorita vengo voy a darme una vuelta en mi carro y se me subía el carro y le aplanaba y le aplanaba al pedal y no no hacía nada le aplanaba al gas y no hacía nada y le decía pues que que pasó vamos corriendo pero viene el pasito porque que es lo que tengo que pasó con este carro agarré un mecánico no le ayo agarré otra persona no le ayo dijo y un día dice yo mirando mi carro dice pues no me me bajé y andaba limpiándolo cuando había una piedra que uno de mis hijos vía puesto detrás de ese pedal así es que cuando le apuchaba el pedal nomás iba hasta donde estaba la piedra dice saqué la piedra me subí al carro y cuando le apané todo el poder y ahí va otra vez bien sabe con todo el poder sabe lo que pasa no podemos ahorita tener la fe que necesitamos tener porque el poder hay algo contra nosotros y la fe hay algo contra nosotros y ese poder hay una piedra que no nos deja dale todo ¿ve bien? dale todo al señor hay una piedra que no nos deja hacer lo que el señor quiera ¿cuál es la piedra que le causa a usted perder la fe? ¿cuál es la piedra que le está causando a usted perder la fe? que usted dice no mire hermano Palomo yo sé que quiero tener más fe pero esta cosa no me deja entonces uno tiene que mover esa piedra ¿cómo la movemos? con oración y pidiéndole al señor que nos dé fuerza de mover esa piedra para decir ok ya ya no me voy a preocupar tanto por esto ya no me voy a preocupar tanto por esto lo que voy a hacer se lo voy a poner en oración a los pies de Dios y voy a decir Dios usted ayúdeme a poder a poder agarrar a poder yo agarrar la victoria en esta área ponga las cosas en los pies del señor y sirva al señor y goces en el señor y dele todo lo que usted tiene al señor ¿por qué? porque el señor puede ayudarnos el señor nos va a ayudar si le damos todo al señor y ahora también las malas compañías la piedra de las malas compañías hay mucha gente en mi vida y en su vida que no deben estar ahí y yo quiero el milagro de Dios yo quiero ver la victoria pero esta piedra no me deja a veces un amigo o una amiga que nos hacen que nos aparten del camino de Cristo nos causan dudas en las cosas de Cristo un buen ejemplo déjeme decirle una 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 mujer una digamos una joven que se haya un novio y ese novio empieza a dirigirla en la dirección que no debe de irse esa mujer debe decir no mira yo voy a servir al señor puede ser un muchacho un joven porque a veces que llega un joven y una mujer lo hace que se que se desvíe del camino del señor quédese en las cosas del señor y mejor deshágase de esa persona puede ser un amigo puede ser un familiar cuando yo primero me salvé me acuerdo que unos amigos me dijeron si te salvas y empiezas a ir a la iglesia vas a perder todos tus amigos lo que yo les dije es esto si no van a ser mis amigos nomás porque estoy yendo a la iglesia y me convertí en cristiano entonces nunca eran amigos como quiera nomás venían aquí por la tomada nomás venían aquí porque porque iba a haber porque iba a haber cerveza o lo demás que iba a haber ahí lo demás que tenían ahí nomás por eso venían entonces no eran amigos amén años antes cuando estábamos tratando yo y mi señora de servir al señor estaban los jóvenes en esos tiempos yo tenía algunos 23 24 años y estábamos empezando en el camino del señor y me acuerdo que un día llegó mi suegra y tuvo un pleito muy grande en la casa me dijo que no me respetaba ella se enojó con mi señora el siguiente día tuve que llevarla aquí agarrada el autobús para atrás para San Fernando y me acuerdo que cuando íbamos manejando le dije ¿sabe qué? le dije le voy a decir una vez y nomás una vez cuando venga a mi casa me va a tener que respetar va a tener que respetar mi fe y mis creencias y si su hija no le gusta lo que le estoy diciendo se agarra a usted y su hija y las dos se van pero yo voy a servir al señor pero las dos se me van gracias a Dios mi señora me dijo que estaba yo bien en lo que le dije pero ya no tuve los problemas hasta ahorita a veces hablo yo con ella de Cristo y no se enoja con nosotros como yo hice ese día a veces que uno aunque está duro a veces pero uno tiene que mover la piedra espérense espérense no va a hacer eso en mi casa no va a hacer eso en mi casa se va a respetar tiene uno que mover la piedra a veces en las cosas del señor fíjense acuérdense lo que nos dice en primera en segunda de Corintios en 6 14 y 16 nos dice que no pongas no pongas el lugo digamos con incrédulos en otras palabras no es un lugo que es desigual no es lo mismo no es un creyente y un perdido o uno que no cree no es lo mismo tenemos que separarnos de ellos y vivir diferente la justicia y la injusticia la luz y las tinieblas nos dice ahí Cristo y Bilel nos dice el templo y los ídolos entonces nos dice que sean los apartados de esas cosas apartados de esas cosas déjeme preguntarle cuáles son en su vida las malas compañías que le causan que le causan problemas a usted en su vida déjeme ver si tengo tiempo ahorita estoy buscando salmos 19 1 119 salmos 119 versículo 115 ok 115 versículo 115 nos dice así nos dice apartados de mí malignos pues yo guardaré los mandamientos del Señor a veces tenemos que decirle a la gente tienes que apartarte de mí para que yo pueda para que yo pueda seguir el camino del Señor por ejemplo había mucha porque acuerden que las malas compañías nos llevan al pecado a ser infiel al Señor a la desobediencia no respetan nuestra fe nuestro Dios nuestra Biblia no respetan la iglesia ni las convicciones que Dios nos ha dado entonces tenemos que mover esa piedra una vez dijo un muchacho a mí oye era bien bien hablador la verdad trabajaba conmigo y yo tenía que trabajar con él era mi compañero de trabajo en una compañía y una vez y una vez traigo una cerveza yo creo en su lonche y se le hizo un hoyito a la cerveza y me dice mira estaba la cerveza tirando se estaba tirando con el hoyito y me dice mira la sangre de Dios la sangre de Dios y le dije me acuerdo que le dije si tú vuelves a insultar a mi Señor le dije no te vuelvo a hablar otra palabra le dije tú vas a respetar a Dios a mi Dios lo vas a tener que respetar y un día me dijo oye palomo si tú por qué no tomas y si tú tomaras si tomaras conmigo le dije no tomo porque soy cristiano pero si tomara no tomara contigo y me dijo por qué porque yo nomás tomaba con hombres cuando yo tomaba y tú no eres hombre dijo me insultaste le dije pero tú no te tú no te preocupas cuando insultas al Señor así que yo no me voy a preocupar por insultarte a ti amén le estoy diciendo ahorita que la mera verdad hay veces que tenemos que decirle a la gente aquí hasta aquí hasta aquí déjenme explicarles algo Cristo y oye bien claramente alguien me dice pero cómo me voy a hacer de la gente que anda alrededor de mí y no respeta a Dios habla desde Dios habla desde la salvación diles cuánto necesitan a Cristo y se van a salvar o te van a dejar una de las dos o se van a salvar o van a decir no ya con este no quiero hablar porque nomás habla de Cristo nomás habla de Cristo seamos cristianos voy a acabar con esta dos dos muchachos dijeron que iban a subir al pico de una montaña estaba mucha nieve empezaron a subir cuando estaban bien arriba y acababan de subir un barranquito bien duro que habían batallado cuando uno de ellos se cae y donde se cae empezó el otro a tratar de detenerlo pero no lo podía sostener era su amigo cada que se movía ahí abajo él también se resbalaba él también se le dijo ¿qué voy a hacer? dijo ¿cómo le voy a hacer? si no lo suelto me voy a morir yo con él hay mucha gente que si no la soltamos se va a morir nuestra fe con ellos entonces lo que hizo sacó una bajita y lo cortó y lo dejó que se cayera cortó el mecate dice me bajé a la montaña pensando no voy a haber muerto allá abajo y no sé qué voy a hacer con él dice ahora es mi mejor amigo porque cuando llegué abajo él entendió por qué lo dejé ir pero también estaba vivo todavía lo levanté se veía quebrado un pie y todo pero lo levanté me lo eché en el lomo y me lo llevé hasta que llegué hasta que llegué al pueblito y allí estaba un doctor que le ayudó dice ahora es mi mejor amigo a veces tenemos que dejar la gente ir con el favor de Dios después se pueden salvar yo he visto gente en mi vida que así no era y con el tiempo se salvaron se salvaron tuve que dejar ir así tuve que decir sabes que hasta aquí llegamos ya no podemos hacer nada más no podemos hacer amigos no podemos hacer por qué porque yo no quería que se murieran perdidos donde está usted ahorita a cual lado de la piedra está en este lado donde dice señor yo quiero ver un milagro señor yo quiero paz en mi corazón señor yo quiero ver algo que pase en la vida está ahí ahorita yo quiero ver las bendiciones un milagro yo quiero yo quiero ver algo señor pero estoy en la oscuridad estoy en la duda estoy sin esperanza mueve la piedra cuáles son las piedras en tu vida que te causan que pierdas la fe en Cristo cuáles son los obstículos los obstículos como se dice obstículos ya me meto una inglesa con que que es la piedra que te dice tú no puedes ver los milagros tú no puedes ver las bendiciones muevanla pero usted tiene que mover la piedra no puede decir ay que yo quiero que el señor haga esto que si el señor le va a ayudar el señor le va a la fuerza le va a la sabiduría le va a la inteligencia que usted necesita el señor le va a ayudar en todas esas áreas pero usted tiene que mover la piedra señor le pidemos este día que nos ayude a mover esa piedra esa piedra señor que nos causa duda que nos destruye que nos destruye la fe que nos quita el gozo y la victoria que nos quita los milagros y déjenos ver los milagros del señor ayúdenme a quitar la piedra para tener la experiencia de la presencia de Dios en mi vida la victoria y todas las cosas que el señor desea para mí le pido que nos ayude le pido el nombre del señor jesucristo amén